Gracias Espíritu Santo por derramar en tu presencia Ahora derramas más y más poderes sobre tu iglesia Gracias poder del Espíritu Santo Llena los corazones de tus hijos hijas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón En el grupo de la renovación Se siente gozo y bendiciones En el grupo de la renovación Se siente gozo y bendiciones Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón Poder del Espíritu Santo Llena los corazones que necesitan de ti Derrama más poder Porque tu presencia es grande Aleluya En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón En el grupo de la renovación 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 Se siente gozo y bendiciones Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón Espíritu de Dios, gracias por sanar Aquellos que necesitan de tu ayuda, tu poder es grande Aleluya Porque no también no tienes despertables Si ya no tienes desgaste, te 800